¿Cuál es el problema de los vecinos que te encuentras en tu casa? Pues me parecería bien, porque hasta cierto punto estarías un poco controlando quién entra, quién no entra, sabes, en tu casa, o... A veces hay momentos en los que no conoces siquiera los vecinos, ¿no? Para mí no es un problema. Bueno, tengo uno en Italia, y los uso cuando no estoy en casa, como ahora. Puedo controlarlo con e-mail y con internet. Me agafa una mica fuera de joc ahora mismo, pero yo supongo que el que ve, supongo que ve, pero... no sé, me habría de pensar más, no sé. Para controlar todo el tema de los robos que hay ahora y la seguridad, ¿no? Estar más segura en tu propia casa. Todo lo que sea que haya vigilancia, todo es bueno. En principio no... yo no tengo ningún problema. No, así, nadie tiene por qué esconderse de nada. A mí, que no lean el de la empresa me da igual. Mientras no lean el privado, están en su derecho, más que nada es porque es de la empresa, es de todos los trabajadores. Bueno, claro, del trabajo ya, el que paga, supongo que querrá saber lo que se hace en sus horas de trabajo, pero bueno, me parece mal igualmente. Lo primero que hay que hacer es preguntar al trabajador si es que realmente quiere ver esos correos o pedirle copia de ellos. Pero antes, primero contar con la persona, no por propia iniciativa mirar en el correo. Yo creo que no es bueno porque muchas veces tu correo profesional acaba se tornando tu correo personal. No es un correo personal, es un correo empresa, como el que yo tengo. Es un correo que es a nivel laboral, no es a nivel personal, con lo cual es un correo personal. Porque no es algo íntimo, es algo laboral. Cuando hablamos de trabajo, es trabajo, no es personal. Bueno. La situación básica es que estamos hablando. expresas el прямо del exterior y fijas en el otro que podríamos les darles unось